Hola, gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Como dijo Sol, yo programo en Python y en PHP. WordPress es como mi constante. Empecé con WordPress y yo creo terminaré en WordPress. Lo que más me gusta de WordPress es que es como muy, muy flexible. Hay algunas cosas que no deberían de hacerse en WordPress, pero es muy, muy buena forma de iniciar. O sea, si no saben programar PHP, WordPress es un muy buen momento para empezar. WordPress lo que tiene de ventaja es que usa muchos plugins que nos resuelven la vida. Como decía Sagrario, o sea, no tienes que reinventar la rueda. Si alguien más ya lo hizo, si alguien más ya sufrió. Y uno de los plugins que más me gusta es el ACF, se llama Advanced Custom Fields. En esta presentación les voy a hablar de ellos. El primer tema, ¿qué son los Advanced Custom Fields? No sé si alguien ha tenido experiencia con WordPress. Entrando, entrando haces post. Y bueno, es una herramienta de blogueo. Entonces lo más común es que tienes un título, un contenido, el autor, la fecha, categorías, etc. Y este plugin nos sirve para extender esos campos editables. Es un plugin, entonces se tienen que ir al administrador, lo instalan. Hay una licencia para tener más el Advanced Custom Fields Pro. Pero con el gratis es muy, o sea, casi tiene todos los campos que son necesarios. Lo primerito que hay que hacer es entrar al administrador, ahí hay una sección de plugins, instalan uno nuevo, está el gratis. Y al activarlo ya tienen todo para empezar a usarlos. Los tipos de ACFs. Pongan atención porque va a haber preguntas al final. Ok, los más fáciles. Texto y Text Area. Un título es un texto, el contenido es un Text Area. ¿Qué pasa si necesitan hacer un blog con citas? Ah, pues podrían extender y tener el contenido principal y a lo mejor un carrusel de citas. Entonces necesitarían tener Text Area. Un What You See, What You Get Editor. No sé si los han visto. El Text Area, solo pones este texto y ya. Y en los What You See, What You Get, pueden tener bold, itálicas, títulos, etc. Los Selects sirven mucho para los drop downs de un sitio. Quizá tengan filtros, podemos usar un Select. Los Booleanos, muy fácil. Si queremos activar la sección de Advanced Custom Fields, es un botón. Si la queremos esconder, la quitan. Un Repeater. Qué tal, como les comentaba, un carrusel. El carrusel casi siempre es lo mismo. Una imagen y una cita. Entonces lo que hacen es un Repeater con esos dos contenidos y lo reutilizan. Link para tener un nombre, un target de si se abre en la misma ventana, si se abre en otra. Un Post Object, les digo que WordPress funciona para blog. Entonces el Custom Post Type básico de WordPress es un post y lo que podemos hacer es tener varios tipos de objetos y linkearlos unos con otros con este que se llama Post Object. Y el Check y Radio para filtros, para este, ¿qué más? Si quieren, funciona un poco como el Booleano, una opción u otra. ¿Cómo se usan? Lo primerito es crear un grupo. Vamos a asumir para estos ejemplos que vamos a hacer un Hero. Cuando entran ustedes a una página, casi siempre está el menú, ya sea arriba o a un lado, una imagen grande, un texto y un botón para acción. Lo primero que tendríamos que hacer es un grupo. El consejo es que los grupos se llamen con la acción que van a hacer. O sea, que describan su función y su ubicación. Por decir, si van a tener un carrusel en el footer, digan footer, carruselo. Si van a tener el Hero, decir header, Hero. Ya que tenemos el grupo, vamos a empezar a seleccionar los campos. Aquí vamos a poder tener los que les contaba, título, texto, etc. Y una recomendación es que los nombren a partir del nombre del grupo. Entonces, si se llama post header, que se llama post header text, post header link, etc. Eso les sirve mucho para cuando llegan a justo programar en el backend PHP, tienen la nomenclatura ahí. Y ya se evitan el problema de, híjole, ¿qué nombre le puse? O sea, tiene una lógica y tiene un sentido copiar el de arriba y solo editar el que sigue. Las opciones que son como requeridas es justo el nombre del campo, el nombre que se le pone como identificador, el tipo. Y cada tipo de campo tiene sus opciones particulares. Después viene la ubicación. Bueno, esto es muy importante. Si yo quiero tener un grupo en todititas las páginas, aquí abajo le digo, en un post type que sea post, que sea página. Si quieren que solo aparezca en las opciones del sitio, hay una página especial en las que solo aparece en ese momento. Haciendo combinaciones y o, es como tenemos más control sobre esto. O sea, decir que se muestre en un post, pero que no tenga esto. Le podemos poner templates a los posts. Entonces, si es un post, pero con este template se muestra el grupo. Si no, no. Las opciones de cada grupo. El grupo se puede presentar abajo del contenido, arriba del contenido. Puede ser lo primerito que veas en la página, lo último en el sidebar. Para editar la información casi no se ve. Creo que es este. Imagínense que aquí, este es el nombre del grupo. Y ustedes lo ponen después del contenido. Lo que van a ver es el nombre del campo y aquí abajo un espacio para que ustedes lo puedan llenar. A mí lo que más me gusta de Advanced Custom Fields es que tiene la documentación muy sencilla. A mí casi, yo casi no entiendo documentación, pero ACF tiene todo lo que necesitas. Si tú pones hasta en, o sea, es tan usado el plugin que en Google pones ACF y ya sabe que es Advanced Custom Field. Entonces ponen ACF, el tipo del campo que quieren, la pregunta que tienen y la documentación es muy completa. Para editar los templates, lo único que hay que hacer es en el template poner Get Field para obtener un campo sencillo. Después de eso, el nombre del selector. Acuérdense que tienen un label que es el título del campo y un, como un ID, ese sería el selector. Si queremos ser más específicos o tenemos justo el carrusel, el post ID nos va a decir, traeme ese selector, pero de este post. También se puede hacer, si tenemos una página de opciones, le dice, quiero el nombre de este campo, pero el que esté en la página de opciones. Y al final el format value, si quiere, Advanced Custom Field a veces tiene, les regresa el link en un array de nombre y luego el target y el, ¿qué me falta? Ah, pues la liga. Si le ponen false en format value, les regresa así el, sin ningún formato. Ahora, vamos a empezar a hacer, les voy a dar tres ejemplos de cómo hicimos los grupos para hacer un giro. Esta es una página que hicimos en Nolte. Como ven, aquí está el logo, menú y un call to action. Y después tenemos la imagen, un título y otro botón. La forma en que lo hicimos fue, se llama el grupo giro. Nuestro identificador es giro con minúscula para que no haya problemas. El layout, el primer campo, este es un giro, es un campo tipo layout que te deja tener más de grupo. O sea, puedes hacer anidar grupos en grupos. El primer campo es el título con un tipo texto. Botón, que es un link para tener un target, un nombre y una URL. Hay unos que pueden, o sea, podremos hacer un link en un texto. No tiene restricciones. La siguiente es background image. Es una imagen. Background GIF para mobile. Y background video, que es un file. Aquí se pueden subir las rutas. Estábamos utilizando, creo, Cloudflare. Por eso necesitaba solo la liga. En Advanced Custom Fields tenemos una cosa que se llama el OEMBED. Que podemos pegar ligas de YouTube y solito se encarga de todo. Hasta lo hace responsivo, ya no hay que hacerle nada. En la página se ve así. Esta es la sección, el nombre del grupo. Llenamos los datos, el título, el link, la imagen. Y pues se ve así. No hay más. Ahora para la... ¿Vamos a hacer la licencia? Ok, tenemos una licencia. Ah, bien. Tenemos dos licencias. Vamos a hacer el ejemplo de este giro. Cambia muy, muy poquito con el anterior. Pero quien quiera una licencia, me puede decir qué campos son. Y se la lleva a su casa. ¿Vamos a hacer la licencia? Acabo de explicar el giro de Tough Mother, cómo lo rompimos en secciones, en campos. Y viendo esta imagen de este giro para Bloomscape, también es un proyecto interno. Me gustaría que me dijeran cómo romperían el giro en campos de Advanced Custom Fields. ¿Vamos a hacer la licencia? Es un menú, necesitamos urls. ¿Qué tipo de campo sería? ¿Cuáles son? Sí, estos. Sí, pero es el nombre del campo. Ahora para la imagen, el giro, giro, ¿cómo lo romperías? Sí, el botón es este, pero tenemos acá arriba dos cosas y un background. Y si quisiéramos hacer estos dos juntos, hay un campo que acepta negritas y normales. ¿Cómo se llama ese campo? Pero para recibir bold y bold, que puedas editar el texto y decir bold y itálicas, listas, etc. Te lo quieren robar acá. Te quieren robar la licencia acá. Pero, ¿qué hacemos? Aquí hay polémica. Ok, esto me gustaría que me dijeras el nombre del campo, que te deja tener bold, itálicas, listas, más que puedas editarlo desde atrás. No es un textaria ni un título. ¿Tengo otro ejemplo? ¿Tengo otro ejemplo? Bueno, sí. Ok, sí. Yo sin problema. Va, va, va. Tengo otro ejemplo. ¿Lo pasamos al otro o ya estoy? ¿Estás lista? Tenemos en el museum otro proyecto de Nolte. Sí, este se vuelve un poco más complicado porque si ves, tiene muchas imágenes aquí. Adelante. Por una licencia. ¿Pero qué tipo de campos harías? ¿Para cuál? ¿Mande? Lo podríamos tener como, te acuerdas, una imagen de fondo y aparte el título. Y por decir, tienes muchas imágenes. Pero tendrías que declarar un background image para cada uno. Hay un campo que te deja tener varios del mismo. Que lo puedes repetir. Repeter. 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 Justo lo que estábamos platicando. Tenemos un collage de imágenes. Es un repeater, un grupo que tiene un repeater que es justo el headline, botones, scrolls, galerías aquí. Y se utiliza así. Lo más básico es, tenemos el título, las instrucciones, etc. Y aquí tenemos los collages, que son los repeaters. Y... Ah, sí. Y... Se ve así en el background. O sea, cada imagen puedes cargarla. No se ve ahorita, pero el giro cambiaba las imágenes. Entonces teníamos primero una, luego otra. Iban animándose y cambiándose. Para no tener una por una, tienes un repeater que vas cambiando y las vas combinando. Y es todo. Gracias.